Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Y cuando ya pensaba dar por terminada la temporada, me iluminé y pensé que sería muy interesante grabar un episodio sobre uno de mis lugares favoritos en España, Asturias. Y aquí estoy sacando el tiempo de donde no lo hay, frente a los micros, una vez más en el cuarto de la lavadora, lista para recibir a nuestra invitada de hoy. Porque quizá podríais pensar que para hablar de Asturias me he sentado con el becario, pero no. Hoy tengo conmigo, al otro lado de la pantalla, a Sandra, autora del blog Asturias Prestosa. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, que ya sabes que soy muy fan. Qué ilusión, qué ilusión, porque además Sandra y yo nos hemos estrenado en esto de la radio juntas en Clubhouse y ahora estamos aquí juntas grabando este episodio. Entonces, creo que se nos va a dar bien, porque se nos da bien darle a la parpayuela, ¿no? ¿Es así? Hombre, nos gusta darle a la lengua, pero de lo lindo. Bueno, Sandra, yo quiero que hoy hagamos un viaje por Asturias. Sé que hay mucha gente que, aprovechando el turismo nacional, que está más de moda que nunca, pues quieren conocer Asturias. Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso, de opciones responsables, de tus lugares favoritos, de una ruta así más turística para aquellas personas que van por primera vez a Asturias. Pero, antes de que nos adentremos en todo esto, a mí me gusta siempre conocer un poquito más a los invitados. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo empezó esto de ser blogger. Tú abriste tu blog en 2013 y por aquel entonces no se llamaba Asturias Prestosa. ¿Cómo surge ese primer blog? Pues, antes se llamaba The Wondering Es. Y The Wondering Es nació, bueno, como un proyecto así con una amiga que se llama Sara. Luego, bueno, ella lo dejó un poco de lado, seguí yo. Y años más tarde, ahora un par de años, no hace más, pues empecé a crear el hashtag Asturias Prestosa. Lo ponía en todas las fotos, yo no decía nada, chitón. Pero, bueno, poco a poco yo iba también viajando más por Asturias. Es buen momento para decir que me da miedo viajar en avión. Así que, bueno, pues esa parte de los viajes más internacionales, pues lo fui dejando de lado un poco forzosamente. Pero tampoco a disgusto, porque siempre me gustó mucho Asturias. Entonces, para mí no era un sacrificio decir, vaya, ahora tengo que coger el avión. El sacrificio en realidad era cogerlo. Porque lo pasaba mal antes y lo pasaba mal durante el viaje pensando en que tenía que volver. Entonces, eso, pues lo fui dedicando poco a poco más a destinos dentro de Asturias. Sobre todo al occidente de Asturias, a la parte oeste, que es donde yo vivo, que yo soy de Luarca. Y, bueno, pues a raíz un poco previo a la pandemia y gracias a la pandemia, pues nació Asturias Prestosa. Y, nada, lo inauguré en enero de 2021, hace muy poquito. Pero, bueno, ya venía siendo un trabajo de todo el año pasado y mentalmente, pues anterior. Y ahora sí que en Asturias Prestosa, pues comparto realmente lo que disfrute, lo que me gusta, que es Asturias. Menuda transformación, que me imagino que fue difícil, ¿no? Cuando creas un proyecto y estás tantos años poniéndole tu energía y tu tiempo, darle un cambio así de radical, supongo que tampoco debió ser tan fácil, ¿no? No fue fácil, pero como fue muy natural, realmente tampoco me costó. O sea, yo creo que como yo iba cambiando, el blog iba cambiando y al final lo más difícil fue buscar el momento de decir, mira, hasta aquí ya The Wondering S estuvo muy bien, me dio muchas alegrías, pero en ese momento ya pensaba que me podía dar muchas más alegrías, pues Asturias Prestosa. Y de momento, pues así está siendo. Así es. Oye, ¿por qué Asturias Prestosa? ¿Qué quiere decir Prestosa? Cuéntanoslo. Pues prestar en asturiano, pues significa gustar, agradar. Y entonces, pues yo quería transmitir como esa parte de Asturias que más me gusta y que más disfruto yo, ¿no? Todo lo que me gusta y no hablar de todo, ¿no? En Asturias Prestosa, pues por ejemplo, no hay destinos muy típicos o lugares muy típicos para visitar. Bueno, algunos sí, porque bueno, el blog pues al final nació hace muchos años que no, que igual había destinos que no eran muy conocidos de aquella y ahora sí. Pero bueno, es eso, es mostrar esa cara de Asturias más chula, lo que más me gusta a mí. Más personal. Bueno, yo estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando tienen pensado venir por Asturias, tienen pensado ir a Asturias. Y yo es que me siento como si estuviera allí, ya sabes que es mi segunda o mi tercera casa. Entonces vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, que es proponer un itinerario para ese primer viaje, ¿no? Esa persona que dice, voy a ir a Asturias por primera vez, así que para ese primer viaje, ¿tú cuántos días recomiendas? Yo sé que la gente suele ir una semana, que a mí me parece que es muy poco. ¿Cuántos días recomendarías tú? A ver, depende. Claro, es lo que dices. Un primer viaje, si solo tienes tú una semana, vamos a poner una semana, realmente puedes ver muchas cosas, yo creo. Sí que yo me alojaría en el centro de Asturias, elegiría una de las tres ciudades, Avilés, Gijón o Viedo. Yo en verano siempre recomiendo Gijón, sí que es verdad que al final es una ciudad más cara, al estar en costa es más cara, Avilés probablemente sea más barata, pero bueno, tampoco os lo puedo asegurar al 100%. Y desde una de esas tres ciudades pues me iría moviendo, elegiría un poco de montaña y elegiría pueblitos de costa, de un poco la zona más central. Sí que me da mucha rabia decir esto porque, jolín, al final te dejas el 80% de Asturias sin conocer, ¿no? Pero sí que elegiría, pues eso, vamos a poner Gijón, que en uno o dos días te lo puedes ver, aunque estés allí como, lo tengas como base y luego pues moverte, eso, conocer Oviedo, Avilés, ese triángulo de ciudades que está muy cerquita, está nada, menos de media hora la una de la otra. Y luego pues desplazarte un poco, pues sé que mucha gente quiere visitar Cudillero, pues puede ser una opción para moverse un poco hacia el occidente, visitar todo el entorno pues del Cabo Vidío, también en la zona centro pues está el Cabo Peñas, si queremos un poco de playa pues la playa de Salinas y luego hacia el oriente pues acercarse por lo menos que te digo a Tazones, a Lastres, que tampoco quedan muy lejos. Y son buenas opciones para visitar pueblos pesqueros muy guapos y muy tradicionales. Más o menos cada plan de esos pues podría ser un día, medio día incluso, las distancias entre todos estos sitios no son muy largas, entre Gijón y Cudillero por ejemplo debe haber más o menos 40 minutos. Sí, media horita más o menos, sí. Por ahí, entonces son muy buenos destinos. Y luego yo sí que elegiría de montaña Somiedo. O sea, antes de Picos de Europa elegiría Somiedo. Te mojas ahí, ¿eh? Porque yo te iba a decir si incluías en esa semana, si incluías Cobadonga, lagos y todo esto, pero no. No, ahora mismo no, porque Somiedo me parece que lo tiene todo. O sea, lo tiene todo. Si buscas un paisaje montañoso increíble, Somiedo. Bueno, Somiedo es reserva de la biosfera también y además, bueno, tiene unos lagos increíbles, unos lagos glaciares preciosos, muchísimas rutas para hacer. Somiedo no está tan masificado como los Picos de Europa, de momento. Es verdad que cada vez va cogiendo más fama merecida, pero bueno. Y además, pues, hacer avistamientos de osos que en Picos de Europa creo que no se hacen. Yo creo que no hay ninguna empresa que haga avistamiento de osos en Picos de Europa. Pero bueno, o sea, ya te digo que para mí Somiedo sería el planazo de montaña para decir eso. Una semana, pues un día entero lo dedico a Somiedo. Vamos, yo estoy contigo, ¿eh? A mí Somiedo me gusta muchísimo más, aunque entiendo el componente turístico y religioso que tiene Cobadonga y que hay muchísima gente a la que, hombre, pues le llama la atención. Ay, es muy bonito también. O sea, con esto no estoy diciendo que sea ni más guapo uno ni más feo el otro, pero yo elegiría Somiedo. Si tuvieras dos semanas en vez de una, ¿qué añadirías a esa lista? A ver. Ahí añadirías Picos de Europa, ya sí. Sí, añadiría Picos de Europa, pero intentaría también salirme de lo más típico, ¿no? De visitar los lagos y visitar Cobadonga. Bueno, sí te hace mucha ilusión porque llevas con ello en la mente, que es verdad que hay mucha gente que te dice no, no, yo es que llevo tanto tiempo queriendo visitarlos que tengo que ir. Bueno, vale, pues al final tienes que quitarte la espinita. Pero yo sí que me metería más igual hacia Bulnes o a visitar algún rincón así un poco más del interior de Picos de Europa que no sea tan turístico. Porque al final, si visitas los lagos de Cobadonga, te estás quedando en el exterior del parque. La puntita del iceberg. No estás viendo lo bonito realmente del parque. Entonces eso, subir hasta Sotres, Bulnes, yo creo que serían dos planazos. Y luego el occidente de Asturias, claro. A ver, háblanos del occidente de Asturias, que es lo que tú mejor conoces. El occidente, es que tiene mucha chicha y el occidente no lo visita mucha gente. Entiendo también que tiene peores conexiones. Pero al final, la mayor parte de la gente que viene a Asturias lo hace en coche. El transporte público aquí es complicado. Saliéndose un poco del triángulo ese Aviles-Gijón-Oviedo. Pero es posible en coche o si llegas en avión o tal, te coges un coche de alquiler y te lo recorres. Tristemente, no puedo animar a la gente a que se recorra ni el occidente ni el oriente. Ni prácticamente en ninguna parte de Asturias en transporte público. Porque al final, si tienes dos semanas, una te la echas en tren imposible. Y en autobús, pues, complicado. Sí, yo he visto alguna vez alguna alza que creo que sube a Covadonga. A sitios así como muy turísticos o alguna playa igual en concreto. Pero ya, o sea, fuera de eso, nada. Sí, sí, nada, nada. Así que bueno, en el occidente yo recomendaría todo. Porque a donde vayas vas a estar solo probablemente. Sí que es verdad que la costa con la autovía pues cada vez va cogiendo más fama y va llegando más gente. El año pasado esto estuvo lleno, el año de la pandemia. Pero bueno, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el concejo de Villallón. Que tiene muchísimas cascadas. Las más conocidas son las de Oneta. Pero tiene también otras muy guapas como la de Mexica, la del Pímpano. Que es una cascada preciosa que cae por delante de una cueva. Que tiene que llover mucho para que caiga el agua. Pero es preciosa, pues el concejo de Villallón, todo el parque histórico del Navia. Que son muchos concejos de toda la parte más occidental, costeros y de interior. Que recorren toda la cuenca del río Navia. Y pues no sé, del occidente yo diría que todo. También Cangas del Narcea, que tiene una tradición vitivinícola increíble. Que es la gran olvidada de Asturias, ¿no? Pero primero está la sidra, luego está el vino de Cangas, que es muy reconocido también. Y nada, eso. Bueno, y si alguien quiere más información, además en tu blog tienes un montón de información sobre todas estas rutas. Así que también le puede echar un vistazo. Y si no que me pregunten, sí. Claro, y si no que te pregunten. Bien, estamos hablando de las cascadas y que tiene que llover mucho. Y en Asturias, todos sabemos que a veces llueve. Ese verde no está así por arte de magia, ¿no? Tiene que llover para que eso pase. Pagamos un precio, pero bueno, también sale el sol. Si está tan verde, quiere decir que llueve, pero que hay sol. Pero que hay sol. Si no, no estaría tan verde. En este sentido, ¿cuál sería la mejor época para viajar a Asturias? Porque, por ejemplo, a mí Adrián siempre me dice que septiembre suele ser un mes que llueve poco. No sé, ¿tú qué opinas? Pues yo te diría también un poco lo mismo, que septiembre-octubre a mí me parecen dos buenos meses. Incluso también eso, mayo-junio, igual finales de primavera y principios de otoño para mí serían los mejores. Luego es verdad que en verano también todo está muy guapo. Si quieres playa, en Asturias tenemos playas preciosas. Se me ocurre la de Torindia, la de Barallo. Hay playas espectaculares. Tendría que ser, claro, verano. De agua fría, aunque sea pleno agosto, también te digo. De agua fría, sí, sí. No, yo en esto soy muy de Mediterráneo, ya te digo, me cuesta también. Sí, sí, a mí me parece curioso, ¿no? Como que todo el mundo piensa que Adrián, al ser de Asturias, que va a cualquier mar y se baña sin problema y, ¿sabes? Y no, o sea, Adrián me lo dice, dice en el Mediterráneo muy bien, pero ni en el Atlántico, ni en el Pacífico, ni nada, que está muy frío. O sea que, bueno, eso es un mito, eso es un mito. Tantábrico a días, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Refresca. Refresca, refresca. Por la noche una rebequita en verano, ¿eh? Que refresca. Oye, sí, está bien. Tú sueles proponer muchas rutas de naturaleza, ya hemos estado viendo, ¿no? Ya nos has comentado alguna. Si tuvieras que recomendar una o dos rutas naturales por Asturias, ¿cuáles serían? Quizá alguna sería la ruta que va al Lago del Valle en Somiedo. Yo haría la de los Lagos de Saliencia, que es la que recorre desde, bueno, hay un espacio que se llama el Alto de la Farrapona, que está, bueno, ahí en el límite entre Asturias y Castilla y León, y recorre todos los lagos, que son, ahora mismo no recuerdo bien, creo que son cuatro lagos, y los va recorriendo todos. Y unos valles glaciares también espectaculares, es larga, pero no es para todo el mundo, también, bueno, tiene un poco de desnivel al principio y tal, y si no, pues la del Lago del Valle, que es más accesible y también llegas al lago, que es increíble. O sea, es precioso ese paisaje con las montañas súper altas ahí al borde del lago, es una pasión. Para mí es una de las rutas más bonitas, yo la hice por primera vez hace ya unos cuantos años, y también la recomiendo muchísimo, porque además la ruta al Lago del Valle es más sencillita que la de los Lagos de Saliencia, o sea, que nosotros intentamos hacerla este último año, el año de la pandemia, pero se nos hizo tarde, tal, no llegábamos el tiempo, se nos oscurecía. Hay que tener cuidado también con esas cosas. Y entonces dijimos, no, no, retrocedemos, pero la tengo pendiente porque además el paisaje es que es una auténtica maravilla. ¿Alguna otra ruta que recomiendes? Pues, tirando para el occidente, yo recomendaría la senda de la costa naviega, que sale desde el entorno de la playa de Barallo, en el consejo de Navia, la playa de Barallo es el límite entre los consejos de Valdés y de Navia, pues sale desde allí y recorre toda la costa hasta la playa de Navia, y es preciosa también, es un paisaje, claro, completamente diferente, o sea, tienes ahí el cambio somiado y la costa asturiana, encima estás, no es una costa tan escarpada, por ejemplo, como la costa de la zona de Pudillero, de Valdés, que son acantilados muy altos, la zona de Navia son acantilados ya más bajitos y nada, es espectacular, espectacular también. Es una maravilla, yo hace poco, la última vez que estuve en Asturias, hicimos una ruta así, bordeando de una playa a otra, nada, algo muy cortito, y es una maravilla el estar en la playa y tener la montaña tan cerca, o sea, a mí es una de las cosas que más me gusta de Asturias, es que, ¿no? Puedes un poco tocar ambas cosas con las manos y es una maravilla. Sí, por ejemplo, tienes luego otra opción que, como tú dices, para ver las dos cosas, o sea, tienes la costa a un lado y la sierra del Suebe, los picos de Europa al otro, es la ruta al Pico Pienzu, que es una cima espectacular, la subida cuesta, pero merece la pena, o sea, merece muchísimo la pena, o sea, unos paisajes increíbles, increíbles, de la montaña y de la costa. Pues oye, la apuntaremos. ¿La ruta del Cares qué tal? Es bastante turística. Mira, te voy a confesar una cosa, nunca hice la ruta del Cares. Pues yo tampoco, y no pasa nada. Y no creo que la haga nunca. A mí es que me parece un pelín peligrosa, ¿eh? Me parece peligrosa y me parece que tiene una masificación indecente ahora mismo. No se ha controlado el aforo de ninguna manera. Bueno, vamos a poner un poco en contexto a la gente de cómo es la ruta del Cares, aunque no la hayamos hecho, sabemos un poco cómo es. Adrián sí que la ha hecho y me ha contado. Es una ruta que pasa por en medio de como una especie de garganta, ¿no? Sí, sí, un desfiladero brutal. Y no hay ningún tipo de baranda de seguridad, ni de barandilla de seguridad. No sé si en algunos tramos lo hay, pero desde luego la mayor parte del recorrido no. Y es una ruta en la que, desgraciadamente, hay desprendimientos y esos desprendimientos muchos años se saldan con muertes. O sea, las cosas como son. Y hay que también contemplar un poco los riesgos de dónde nos metemos, de que son caminos estrechos, en verano pues está masificado, hay que pasar en doble fila y bueno. Ahora que está tan de moda el tema del control de aforo, a ver si se lo aplican en la ruta del Cares y también controlar un poquito esto. En sitios naturales así abiertos es muy complicado. Sí que lo intentaron controlar, creo, poniendo autobuses desde arenas de Cabrales y bueno. Pero al final pues la gente siempre encuentra la opción para poder hacerlo. De todas maneras, os pondré un vídeo en las notas del podcast de cuando fue Adrián a hacer la ruta del Cares para que veáis un poco del tipo de camino que estamos hablando, ¿no? Que es así, así, yo vamos, no me he animado nunca, no sé si algún día me animaré, mucho menos con la niña. Que hay una, iba a decirte que hay una opción un poco más light, que es la ruta de las Xanas. Vale. Que era en el entorno de la Senda del Oso y tal. Y bueno, si alguien quiere también una ruta preciosa en un desfiladero y tal, yo no la recomendaría para niños, por ejemplo. La hice de niña y, pero bueno, que es una buena alternativa al Cares y creo que no tan peligrosa. Has mencionado la Senda del Oso y es una pregunta que te quería hacer porque es un lugar bastante turístico, quizá no tanto como la Ruta del Cares o como otros lugares como Covadonga y así, pero recibe muchos turistas y tienen osos en cautividad. Entonces, bueno, te quiero preguntar un poco cuál es tu opinión. ¿Es un sitio responsable la Senda del Oso? Háblanos un poco de en qué consiste y de si consideras que es una opción responsable. Bueno, a ver, la Senda del Oso en sí es un recorrido que ocupa una antigua vía de un ferrocarril, ¿no? Entonces, el problema, entre comillas, o lo que le dio fama a esta zona, es que en 1989 se encontró, bueno, se encontraron en Cangas del Narcea, en el suroccidente de Asturias, a dos osas chiquitinas que tenían unos furtivos, que eran Paca y Tola. Bueno, Paca y Tola estuvieron en un palante, para atrás, las querían llevar a Cabárceno, luego no, luego las querían llevar a Cataluña, luego, bueno, en Cataluña las querían llevar para con copito de nieve, para que fueran emblema también de la ciudad, sí, sí, es muy... ¡Viva el zoo, eh! ¡Bravo! Al final las sacaron de Cataluña, que creo que estuvieron allí, no estoy segura, pero creo que llegaron a estar allí, no en el zoo. Y, bueno, en 1996 creo que se inauguró el Cercado Cero que está allí en la Senda del Oso, en Proaza. Me preguntas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, estamos hablando de que es una senda y en un tramo hay un cerco en el que hay estas osas, ¿no? Paca y Tola. Es un cercado, a ver, hay un cercado chiquitín a un lado de la senda y un cercado más grande de no sé cuántas hectáreas son ahora mismo, no sé si son cuatro hectáreas o no sé el número exacto de hectáreas, en el que se supone que están en semilibertad. Pero, claro, esa semilibertad, pues al final, pasando gente y tal, pues quiere decir que las osas están expuestas continuamente al paso de la gente. ¿Fue la mejor solución en aquel momento? Probablemente sí, estamos hablando de 1990 y poco, la conciencia medioambiental que había en aquella época, pues no era la misma que ahora y el concepto de los osos tampoco era el mismo. O sea, estamos hablando de que la cogieron con dos furtivos. Si los hubieran cogido ahora, yo creo que sería un problema bastante gordo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que se hizo en aquella época, pero no estoy de acuerdo con que el mismo esquema se mantenga hoy en día. Pero bueno, yo creo que es un tema complicado. Yo creo que al final en estas cosas no hay solución buena. Al final ellas necesitan un espacio y bueno, creo que se les consiguió un espacio que la Fundación Oso desarrolló una buena labor. Tampoco sé si la labor divulgativa y de concienciación fue la correcta, pero porque yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de pequeña con el colegio estar allí, o sea, ir a verlo y ver osos. Yo no recuerdo del mensaje que me dieron. Yo solo recuerdo que vi osos y yo contenta porque vi los osos. ¿Se les da de comer? No. Se les daba, antes sí que hacían a las 12 todos los días, pues la gente sabía que les iban a dar de comer, entonces todo el mundo iba a ver cómo les daban de comer. Pero no, ellas sí que tenían un guarda que bueno que... ¿Y no se han planteado liberarlas? O sea, ponerlas en libertad o quizá no sobrevivirían, no lo sé. Se trataron de ponerlas, de volver a soltarlas, pues eso, al poco de recuperarlas, pero claro, ya habían estado en tanto contacto con el ser humano que era imposible al final, pues bueno. Se domestican de alguna manera los animales, entonces fue complicado. De todas formas, Tola ya murió, murió en 2018, quedó paca y entonces llevaron a otra osa más chiquitina, no sé cuántos años tiene ahora, tendrá siete años, ocho años, chiquitina, que se llama Molina. Y bueno, claro. Es que es un tema bastante peliagudo, ¿eh? Es muy complicado y no sé, a mí, por ejemplo, me cuesta tener una opinión de estás a favor o en contra. De bien o mal, ¿no? Estoy en contra absoluto de la forma en que se divulga con el cercado, pero claro, con la existencia del cercado, pues al final mejor que estén en un zoo o en una jaula más pequeña, porque al final esto sigue siendo una jaula un poco más grande, pero es una jaula. No están en libertad, no, no, claro. Bueno, hablando de planes con niños, ¿no? Que este tipo de actividades es muy para llevar a los niños y que vean animales. Entonces, me gustaría, tú que eres mamá también, que nos cuentes algún plan que podamos hacer con niños, algún plan que te guste especialmente para hacer en familia en Asturias. A ver, rutas hay muchísimas, muy cortitas para hacer con niños. El mío es muy pequeño todavía, entonces no te sé decir así planes mucho en profundidad, pero bueno, la joya de la corona yo creo que es el Museo del Jurásico en Columbo. ¡Qué guay! Sí, 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 que tienen recreaciones de dinosaurios en tamaño súper grande y yo creo que es el planazo. Y luego, bueno, si son un poco más mayores, también la observación de fauna yo creo que es también un plan espectacular o alguna ruta de divulgación medioambiental que hay varias empresas que las realizan, incluso las propias empresas de avistamiento de osos, por ejemplo, realizan rutas complementarias de ver flora, fauna y me parecen planes súper interesantes. Pero bueno, eso ya para niños más mayores que ya tengan un poco más de paciencia para esperar a ver los osos. Pero bueno, sería increíble. O sea, yo me imagino un peque de eso de 10, 12 años viendo osos en libertad y tiene que ser espectacular. Lo haremos, tanto tú como yo lo haremos, lo haremos. Llevaremos a nuestros peques a verosos en libertad. Otra de las patas de tu blog es la sostenibilidad, el turismo responsable y eso es algo de lo que siempre hablamos en este podcast, es algo que a mí me interesa muchísimo, entonces no podía dejar de preguntarte por este tema. Y me gustaría que nos dieras algunos consejos para hacer turismo en Asturias, turismo sostenible en Asturias. ¿Qué le dirías tú a la gente que tuviera en cuenta a la hora de viajar a Asturias y hacerlo con un poquito más de conciencia? Primero, que respete los pueblos. O sea, que respete los pueblos y respete a la gente y el modo en que vive la gente en los pueblos. Porque no sé si, por ejemplo, estarás al tanto de, no sé si fue el año pasado o hace dos, de gente que venía a Asturias y veía gatos en los pueblos, abandonados supuestamente, lo entrecomillo, y se los llevaron para alguna asociación de Madrid. Sí, sí, o sea, había habido un problema bastante gordo, porque se había corrido el rumor de que estaban abandonados y tal, y esos gatos, como bien sabes tú, y muchísima gente no estaban abandonados, son gatos que viven en el pueblo, la gente les da de comer y los gatos están felices con su vida en libertad. Entonces, yo diría eso, que respetar los pueblos, visitar los pueblos también, no quedarse con las ciudades o con los sitios más grandes y turísticos, informarse de cómo vive la gente en Asturias, de los problemas de despoblación que hay en Asturias. No sé, un poco, sería sobre todo eso. Porque, como ya te digo, al final, yo no voy a animar a nadie que venga a Asturias a moverse en transporte público. O sea, ojalá lo pudiera hacer. Ya. Es un problema muy grande y es imposible. Entonces, yo creo que sería eso. Y luego, por supuesto, ser responsable con los residuos y todo, pero sobre todo, información, información, información. Me parece curioso lo que has dicho, de que la gente que viene a lo mejor de Madrid o de Barcelona o de ciudades más grandes y va a Asturias y hace este tipo de cosas, el etnocentrismo que aplicamos en nuestro propio país. Yo lo veo muy claro cuando viajamos de aquí a África y aplicamos ese etnocentrismo de nuestra visión de europeos blancos, de, ah, no, pero esto es mejor. Ah, pues yo voy a Asturias ahora y hago exactamente lo mismo. Me parece muy fuerte. Sí, sí, es que... Incluso dentro de nuestro país, ¿no? Hagamos estas cosas. Es tal cual y también hay muchos problemas con los perros que cuidan al ganado, con los mastines que, bueno, pues en muchos casos están sueltos o dentro de las fincas y la gente va a tocarlos y tal y no se dan cuenta que son animales de trabajo. O sea, que muy probablemente no te harán nada, pero no estás haciendo ningún bien ni al perro, ni al ganado, ni, por supuesto, al ganadero. Yo... Entonces hay que eso, mantenerse un poco en la distancia con los mastines. Sí, y el respeto, y el respeto. Con los animales, no dar de comer. Sí. Es que me da la sensación, además, de que los asturianos sois personas... O sea, Asturias es un lugar como muy particular y los asturianos sois muy particulares. Tenéis como una forma de ser muy particular. Yo, evidentemente, lo adoro. Estoy encantada, estoy enamorada de Asturias y de los asturianos, ¿no? Pero sí. Literal. Pero tengo la sensación de que sois como muy especiales y me ha hecho mucha gracia. Tienes un artículo en el blog en el que hablas como de todas esas particularidades de los asturianos. A los asturianos no les digas que llueve mucho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O a los asturianos no les digas que suenan a gallego. ¿Por qué no? O sea, a ver, por favor, ¿no? O sea, como que tenéis mucha personalidad. Lo que quiero decir es que tenéis mucha personalidad. Que supongo que todas las comunidades autónomas... Sí, todos tenemos algo, ¿no? Pero yo lo que mejor conozco es Asturias, es Andalucía y siento que vosotros los asturianos tenéis esa personalidad tan fuerte, ¿no? De... No sé, ¿qué os caracteriza? ¿Será que nunca fuisteis conquistados? Será, será. No sé, no. No nos dejamos, no nos dejamos. No, yo creo que sí que es verdad que luego también hay muchos rasgos comunes entre todos los asturianos. No te sé decir, sí que es verdad que hay muchas diferencias entre la parte occidental y ya de norte a sur, por supuesto, también, ¿no? Pero entre la parte occidental y la parte oriental. Yo creo que al final, eso, las tradiciones son diferentes. El pasado es diferente. Por ejemplo, la parte oriental, la zona, por ejemplo, donde saldrían es mucho más minera. Bueno, era, tristemente. Sí. O afortunadamente, no lo sé. Era mucho más minera. Aquí en Asturias, en el suroccidente, sí que había alguna mina, pero no es, no había tanta, tanta mina, tan, no sé. Tanta industria, es diferente. Sí. Siempre estuvo más aislado el occidente por la orografía. Entonces, al final, somos muy parecidos, pero hay muchas particularidades dependiendo de la zona. La zona suroccidental está muy unida también a Galicia. Entonces, por ejemplo, allí sí que se habla gallego-asturiano o naviego, también se llama, que es una lengua mucho más parecida al gallego que al asturiano. Entonces, bueno, pues... Yo he estado con aquella zona, sí. Culturalmente, actualmente, pero al final las raíces van cada una un poco por su lado. No, y es que además, por ejemplo, en Pola de Elena hablan con un acento y luego te vas a Mieres, que está al lado, y yo noto la diferencia. O sea, se nota la diferencia y de cuenca a cuenca ya ni te cuento. O sea, es muy fuerte. Y yo he estado en Taramundi, por ejemplo, que está pegadito a Galicia. Y yo decía, pero, ay, Dios mío, ¿pero en qué hablan? No les entiendo. ¿Pero hablan en gallego? Porque no entiendo nada. Es una mezcla ahí, ¿no? Taramundi también muy bonito, que no lo hemos mencionado. Y a mí esa zona también me parece preciosa. Toda la zona de la reserva de la biosfera de Oscoseo y Terras de Burón, que es compartida precisamente eso entre Asturias y Galicia, que la vertebra un poco pues el río Eo es preciosa. Taramundi, Oste y Xoiz, pero luego, siguiendo hacia el sur, pues eso, toda la comarca de los Oscos. Y ya, te digo, llegas un poco a unir con la zona, la comarca del Parque Histórico del Navia, que es la que te mencionaba antes y que es preciosa. Es como, no sé, los fiordos leoneses, pero en Asturias. O sea, es que son unos valles increíbles con un río súper grande y se merece una visita. O sea, los que, igual, si nunca estuviste en Asturias, llegar hasta allí pues ya es más complicado, ¿no? Sí que lo es, sí. Si ya estuviste varias veces en Asturias y quieres ver algo espectacular y diferente, muy poco conocido, toda esa zona del Parque Histórico del Navia hacia los Oscos y lo que tú dices, Taramundi ya es un pelín más turístico y tal, pero toda esa zona es que es una maravilla, de verdad. O sea, yo no es que sea asturiana, que sí, pero a mí es que me maravilla. Lo tengo muy pendiente porque además nosotros, como siempre que vamos, vamos un poco a ver a familia, pues se me queda siempre pendiente esa parte más turística y tengo muchas ganas. Además, desde Pola de Elena, que es donde estamos nosotros, hasta allí, es que igual hay dos horas, es que hasta su miedo tenemos casi dos horas, entonces es una excursión guapa, pero bueno, hay que plantearlo y tú tienes que ir para la zona de Pola de Elena también, que he visto que en el blog no tienes información. No, no, es que claro... Te voy a dar yo recomendaciones. Al final es que me queda más lejos. Sí. Cuando vivía en Oviedo, que estuve unos años, bueno, estudiando y viviendo en Oviedo, claro que, o sea, visitaba más toda esa zona, pero ahora es que ya solo moverse y con el teque, pues... No, no, es mucho más complicado. Mira, yo te recomendaría, por ejemplo, subir hasta el refugio del Meicín, que no sé si has subido alguna vez, pero a mí me parece... Es una subida también guapa, pero el refugio, y si te quedas ahí a dormir y tal, es una maravilla. Y por allí también está... ¿cómo se llama? Las Ubiñas, por donde las Ubiñas y todo esto, que Adrián ha subido. Es súper bonito, súper bonito. Y Adrián ha subido alguna vez, yo no me aventuro a escalar esas montañas, pero es una maravilla también. Y hay rutas más facilitas también. Sí. También la zona que limita un poco eso de Pola de Elena, hacia Teberga y todo eso, es precioso. el Ayedo de Monte Grande, que es una masa boscosa, pero increíble. O sea, verde, 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 es una preciosidad. Y tienes la cascada del Xiblu, que nosotros hicimos la ruta hace poco, pero no pudimos llegar a la cascada porque íbamos con el Peque y bueno, se complica un poco más. Pero es una cascada, yo creo que probablemente sea la más espectacular de Asturias. Oye, pues me la apunto, ¿eh? Tres pasos de cascada y... Antes de que Lucía camine, que la puedo llevar en la mochila, ¿sabes? No, con Lucía esta no la puedes hacer todavía. No, me cacho. Pero bueno, la dejáis con los abuelos. Eso es, eso es, la dejamos y nos vamos nosotros a hacer la ruta. Sí, 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 qué bueno. Oye, pues me lo anoto. Sandra nos está dejando un montón de sitios interesantes. Yo tengo, bueno, vuelvo, unas dos, tres veces al año a Asturias, pero tengo muchas ganas de ir en plan turístico, a ver si este año podemos hacerlo. Hablemos de gastronomía, porque no se puede hablar de Asturias sin hablar de gastronomía. Hay que, hay que, o sea, vamos a ver, vamos a ello. Me va a dar el hambre, que son la una, estamos grabando la una del mediodía y tengo ya un hambre. A ver, quiero que nos cuentes qué platos no podemos perdernos en Asturias. Antes de eso, yo creo que igual podemos contar un par de cosas que a mí me parecen, o sea, que a mí me vuelan la cabeza de Asturias. ¿Qué una es? El tema de que tú llegas a un restaurante, pides menú y en vez de traerte tu plato te traen la pota entera, o sea, te traen la olla para que tú te eches y si el de al lado se quiere echar también, que se eche también. ¿Esto cómo es? Bueno, yo creo que ya pasa cada vez en menos sitios, pero sí que es verdad que si tú vas a un restaurante un poco tradicional, a un chigre o lo que sea, sí, generalmente te traen la pota y tú te sirves. Y si no, vienen con la pota, te echan y luego te preguntan si te vuelven a traer la pota para echar más. Eso sí que es verdad. Que me encanta porque en otros restaurantes que son... Te cansamos de comer mucho. Sí, sí, que yo cada vez que voy me cachis. Que me hace mucha gracia porque vas a restaurantes donde te ponen así una racióncita chiquitita chiquitita y en Asturias te dicen, no, mira, toma la pota y si tú quieres comer y el de al lado que ha pedido una ensalada también quiere comer fabas, pues que coma fabas también. O sea, no hay miseria. En Asturias no hay miseria con la comida. Hambre no pasamos. Hambre no se pasa. Y luego otra cosa que a mí me vuela la cabeza es que tú estás... Que vale, que a lo mejor esto igual se hace en otros lugares, no sé, pero a mí me deja loca que tú estás tomándote algo. En una sidrería te estás tomando una sidra y pasa alguien con unos pinchos y puedes coger un pincho gratis. Un pinchito así chiquitito, ¿no? Un trocito de pan con un poco de tortilla o tal. Yo a mí eso me deja... Sí, en las sidrerías es muy habitual eso. Yo creo que también es un poco para mitigar el efecto de la sidra, ¿eh? Hombre, porque la sidra sube, sube, sube de agosto. Porque los camareros saben lo que puede pasar si no se pincen. Pero claro, yo he ido con amigos catalán, que aquí ya sabes tú que todo se cobra y llegamos a las sidrerías y cada vez que empiezan a pasar con los pinchos dicen, ah, pero que esto es gratis. Yo sí, sí, coge todos los que quieras y la gente se vuelve loca. Mis amigos se vuelven locos. Dicen, pero esto qué locura es. Hay que venirse a vivir a Asturias. Es una locura. Hay que venirse, venirse por lo menos más de turismo. Es muy fuerte. Bueno, entonces, un top five de comidas que haya que probar en Asturias. ¿Qué me dices? A ver si coincidimos. Bueno, no sé. Seguro que en algunos sí. Seguro. Yo de primeras diría los quesos. O sea, si tuviera que así un aperitivo y tal, serían quesos que hay, bueno, para aburrir. ¿Cuál es tu queso favorito? ¿Tu queso Asturiano favorito? Yo creo que te diría la peral, que es un queso azul un poco más suavecito que el cabrales. El cabrales también me gusta, pero el cabrales sí que es verdad que para mí es muy fuerte. Entonces, le queda muy bien, por ejemplo, una mermelada de arándanos, que también hay muchas plantaciones de arándanos aquí en Asturias. Entonces, sí, yo diría la peral y si no, un cabrales con mermelada de arándanos. Pero bueno, que luego también hay a jugar al pit tu castigo. O sea, bueno. Hay un montón, hay un montón. Yo diría, porque yo no... El país de los 40 quesos. Sí, yo no soy muy fan de los quesos de colores, verás, no me llaman mucha atención y creo que no me equivoco si digo que el favorito de Adrián es el Pría de Tres Leches. El Pría de Tres Leches. El Pría de Tres Leches creo que es su favorito, si no me equivoco. Si no, ella me corregirá y lo pondré en las notas del podcast, pero creo que es el Pría de Tres Leches. Y sí, sí, los quesos muy ricos. Yo, los que no sean así con colorcito azul, me gustan todos. Pues mira, el ahumado de Pría también está muy rico y es habitual encontrarlo pues eso en las tablas de quesos que te ofrecen en los restaurantes y tal. Luego están pues el gamone o el casín y esos de denominación de origen protegida, que luego sin denominación tienes muchísimas marcas, pero muchísimas y muchísimos de ellos premiados también. Además es un buen souvenir para llevarse porque vas a cualquier alimerca, por ejemplo, que la alimerca es un supermercado así esturiano y te lo envasan al vacío y te lo puedes llevar o a cualquier quesería o, ¿sabes? Y es un buen souvenir. Hay muchísimas tiendas y si no también, por ejemplo, en la plaza en el mercado del Fontán de Oviedo que también hay muchísimos puestos y te ofrecen ya las tablas preparadas y todo y sí, sí. Genial. Venga, ¿qué más? Quedas bien seguro. Sí, eso seguro. Yo, de verdad, nosotros nos traemos quesos muchas veces y a lo mejor invitas a amigos y tal y haces una tablita de quesos y chico, triunfas fijo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos recomiendas? Pues, estaba ahí entre fabada y pote y yo me quedo con pote. El pote explícalo porque fuera de Asturias no sé si se entiende, bueno, por lo menos yo no sabía lo que era hasta que fui a Asturias. Pues, el pote asturiano es un guiso que lleva berza, patata y luego, bueno, el con pango, chorizo, jamón, tocino, tatatá. Un poco como la fabada pero bueno, en vez de tener la fava que en algunas partes de Asturias sí que se hace con fava también porque era tradición utilizar los restos de la fabada para hacer el pote asturiano. Mira. Sí, entonces, sí, me quedaría con el pote pero la fabada también me gusta mucho. Para fabada la que hace la abuela de Adrián, chica, en la cocina de carbón, tres horas, eso es gloria bendita. Sí, sí, el pote también de mi suegra y de la abuela de Adán aquí es una maravilla también. mundialmente conocido. Qué rico para los días de fresquito. Ya, qué rico para los días de fresquito porque aquí por lo menos que ya estamos en tirantes a ti te veo en jersey pero... No, pero da igual, aquí comemos fabada y pote, eso ya verano, en agosto, a 30 grados que pocas veces nos alcanza. ¿Qué más? ¿Qué más nos propones de comer? Pues a ver, así algo diferente pensé en proponeros los calamares en su tinta. Con arroz o con patatas, los calamares de Luarca, por ejemplo, son muy famosos. Oye, pues mira, tendremos que ir a Luarca a probarlos, yo no los he probado. Pues calamares en su tinta para mí es uno de los platazos y eso sí que, claro, al ser producto de temporada es para comer en verano. el bonito que a mí me encanta. Si tuviera que elegir un pescado sería el bonito para comer en Asturias a la brasa o a la plancha. Perfecto, me estoy intentando salir un poco de lo... Hombre, espero que me digas un cachopo porque si no... No me vas a decir un cachopo. ¿Esto qué es? No, no, o sea, sí, el cachopo está muy rico pero bueno, ya lo conoce todo el mundo. Si hay alguien de Sudamérica o de Centroamérica que nos esté escuchando que no sepa lo que es un cachopo son dos filetes de ternera con relleno que puede ser variado aunque el típico es jamón serrano y queso. Queso, sí. Y luego se varía. Se reboza. Puede ser jamón cecina o en vez de... O sea, los quesos puede ser un queso más suave o más fuerte. Acompañado de unas patatinas con unos pimientos y rebozadito. Eso es una maravilla que Sandra no nos va a mencionar pero yo la tenía que mencionar. Tenía que elegir. ¿Qué más nos propones? Pues iba a mencionar las moscovitas. Ajá. Como por qué. Vale. Las moscovitas que son unas galletas de chocolate y... A ver si no me equivoco ahora. ¿Son de almendra? Almendra, creo que son almendras. Sí, sí, sí. Son almendras. A ver si voy a meter la pata. Vaya asturiana. Eso, las moscovitas... ¿Recomiendas comprarlas en Rialto? Sí, las originales son de Rialto pero bueno, Rialto tiene también... Reparten otros puntos de venta alrededor de toda España y tienen tienda online. O sea, para probar las moscovitas no hace falta ni que vengáis a Asturias. Desde luego, desde luego. Mira, yo tengo que decir... Van a saber diferente, eso seguro. Eso seguro. Tengo que decir que en el pueblo de donde es Adrián, en Pola de Elena, hay una panadería que se llama Los chatos que si algún día vas por allí, por Dios, ve a Los chatos porque es... Yo tengo que hacerle publicidad a Los chatos porque me parece una maravilla. Y tienen moscovitas que las hacen ellos y están... Bueno, todo lo que hacen. Vaya, que no será que a mí no me gusta el dulce, ¿sabes? Y nos falta una, me parece. Creo que has dicho cuatro, te nos falta una. Me iba a reservar el vino de Cangas. Ah, mira, o sea, tampoco mencionas la sidra, ¿eh? No, no, Déjate de sidra. Que no iba a ir a lo típico, que eso ya lo conoce casi todo el mundo. La sidra está buenísima, o sea, es una maravilla, me encanta la sidra, pero el vino de Cangas también se merece hacer la mención. El vino de Cangas es la denominación de origen y nada, abarca un poco todos los consejos del suroccidente, Cangas del Narcea y bueno, todos los consejos de alrededor. Es viticultura heroica como la que puede haber por ejemplo en la Ribeira Sacra o todas estas zonas que se cultivan en laderas. Lo bueno de esta zona es que tienen microclima, hay menos lluvia y más sol, así que bueno, pues es una zona ideal para cultivar el vino y cada vez están teniendo más y más fama y más reconocimiento y se lo merecen todo y luego allí puedes visitar bodegas. No hay muchas bodegas que se dediquen a ello pero bueno, puedes visitar alguna bodega y tienen el Museo del Vino también que es muy interesante para conocer la tradición del vino en toda la zona y en Asturias. Pues muy interesante, yo la próxima vez que vaya lo voy a probar porque nunca he probado el vino de esta zona, o sea, este vino y no lo conozco. No sé si Adrián lo conocerá pero yo personalmente no, así que me lo apunto. Y cada vez lo hay en más restaurantes así que mirar un poco con ojo las cartas y seguro que lo tenéis. Será fácil de encontrar. Vino blanco y tinto, o sea, que a todos los gustos. Perfecto. De la sidra nada más comentar que por Dios que la acompañéis con algún pinchín que si no... Que los pinchines pasan por algo. Que la sidra es muy peligrosa. Hablo con conocimiento de causa. Oye, si vamos a Asturias seguro que nos van a hablar en asturiano en algún momento, nos van a decir alguna palabra en asturiano. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar es qué diferencia hay entre el asturiano y el bable. Porque muchas veces hay gente que se refiere a ello como bable, como asturiano. ¿Es la misma cosa? Sí y no. Vale. La lingua es el asturiano y sí que antes se le llamaba más bable. Pero bable yo creo que tiene un poco todavía de connotación peyorativa y generalmente a la gente que habla asturiano no le gusta que le digan que habla bable. Sí que es verdad que muchos de los que en algún momento nos referimos al asturiano como bable no lo decimos con ninguna mala intención obviamente. Pero bueno, sí, es lo mismo pero lo correcto no es llamarlo bable, es llamarlo pues lingua asturiana o asturiano. Bueno, pues hablemos en lingua asturiana vamos a traducir algunas palabras que a lo mejor nos podemos encontrar en un viaje a Asturias para tenerlas claras e incluso poder utilizarlas y quedar así un poquito bien. ¿Qué sería un chigre? Pues un chigre es un bar donde se sirve sidra básicamente y generalmente pues también hay comida tendrán su fabada tendrán su pote asturiano sus pinchinos que pasaran por allí con la bandeja pero sí, los chigres son los bares más tradicionales de aquí de Asturias. Muy bien. El orbayu que el orbayu seguramente también nos lo vamos a encontrar en un viaje a Asturias. Sí, hoy confirmo que está orbayando así que sí, el orbayu es la lluvia finita la lluvia la lluvia una lluvia muy fina que parece que no llueve pero de repente estás empapado. Vale, sí estás empapado. Tal cual. Una fartura que es lo que vamos a pillar con todo lo que hemos hablado hace un momento. Una fartura es una comilona. O sea, que te pones hasta arriba. ¿Quedas? ¿Farto? ¿Fartuco? ¿O fartuca? O sea, ¿quedas? Sí, quedas fartuco. Es curioso porque para los que venimos de Cataluña el asturiano nos resulta relativamente fácil porque hay muchas palabras que se parecen, ¿no? Fart en catalán es estar lleno, ¿no? Cuando estás fart es que estás lleno. Entonces una fartura pues ahí lo tenéis. ¿Formiga en asturiano? ¿Formiga en catalán? Muy fácil. ¿Fumo en asturiano? ¿Fum en catalán? Es facilísimo para no. Sí que es verdad que tiene un mogollón de palabras. Sí, sí, se parece muchísimo. Por eso yo, por ejemplo, cuando la abuela Adrián me habla así más en asturiano yo prácticamente no sé si me diga alguna palabra que no se parece en nada en general la he podido entender casi desde el principio y es guay. Un guaje Una guaja Un niño, un chaval Sí, ¿no? Sí Y luego Se utiliza también un poco con notación negativa ¿Ah, sí? El guaje ese Ah, mira Y luego me hace mucha gracia que las novias o los novios de las personas no son novias o novios son la moza o el mozo Sí, la moza o el mozu El mozu, sí Yo cuando llegué a Asturias y Adrián me presentaba como la mimoza está ahí en la mimoza y yo ¿Cómo? ¿Que soy qué? Es como bastante curioso, ¿no? La mimoza La mimoza Luego cualquier cosa le ponéis un o por detrás que esto puede llamar un poco la atención, ¿no? Calla, o ¿Qué pasa, o? Lo que sea O ¿Eso qué viene? Ese o viene de ome Ah De hombre Sí, sí O sea, es O escrito H-O No O-H Sí, sí Entonces, claro es como eso la abreviatura de Calla, o me Y nos vale para si es mujer para si es hombre y para todo se dice además se pone con todo, ¿no? Sí, sí Calla, o es como ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Un poco así, ¿no? Y luego algo que seguro que nos es de vital importancia hasta allá es la última Vamos a un chigre y queremos que nos sirvan sidra ¿Cómo pedimos que nos sirvan un vaso de sidra? Un culete Un culete, ¿no? Un culín ¿Culín o culete? Culete Más culete que culín, ¿no? Culete, sí Sí, sí A mí alguna vez me echaron la bronca por decir culín o culinos Sí, culete o culete Culete Pero luego un bollín preñado es bollín no bollete Si pides un bollete Si pides un bollete no sé lo que te dan, ¿no? No sé Bollín preñado No, perdona que no lo has mencionado en el tema de gastronomía un bollín preñado también presta que no veas Un bollín preñado es muy prestoso Muy prestoso con sidra ¡Oh! ¡Oh! En una fiesta de prao con unas empanadas este podcast teníamos que estarlo grabando en directo en directo y sidra mano y sidra mano para el próximo que lo sepas en Luarca lo grabamos Oye yo creo que con esto ya estamos estamos preparados para un viaje a Asturias si las personas que nos están escuchando tienen algún tipo de duda en mi blog hay algo de información no mucha porque pues no he viajado tanto como Sandra por allí y no estoy allí entonces en el de Sandra tenéis un montón de información específica de Asturias que de verdad que no os podéis perder el blog es asturiasprestosa.com si no me equivoco y en redes sociales es prestosasturias justo al revés con solo una entre medias Muy bien Pues nada muchas gracias por venirte al podcast Sandra prestome por la vida Y a mí me prestó muchísimo venir también Carla ya lo sabes Estar Me gusta Asturias Te presta mucho Me presta me presta muchísimo cada vez que voy Adrián es guay porque cada vez que vamos yo siempre le digo a Adrián es que me encanta no sé si me vendría a vivir pero hemos estado temporadas y así cada vez que voy tenéis la suerte de estar entre medias y cada vez que voy es un sitio que les recomendaría a todo el mundo así que por si no ha quedado claro me encanta Yo también sí Me encanta nos encanta Que vengan a Asturiasprestosa y que te contacten que te escriban para cualquier cosa que tú estás ahí Aquí estoy Muy bien pues nada muchas gracias Sandra A ti Bueno si os apetece seguir escuchando esta conversación nos vamos ahora a Patreon vamos a seguir hablando de Asturias pero en este caso Sandra nos va a contar esos lugares que no salen en las guías esos lugares que solo les recomendaría a su mejor amiga que en este caso voy a ser yo Os esperamos en patreon.com barra la maleta de Carla y si os ha gustado este podcast y os ha resultado útil para organizar vuestro viaje o simplemente os ha entretenido un ratito en vuestro paseo diario mientras hacéis deporte o cocináis pues os pido que lo compartáis y que le deis a me gusta que le pongáis unas estrellitas que dejéis un comentario que realmente no cuesta nada y a mí me hace muy feliz y nada más hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!